Enamoré de vos Bueno, Gladys y Daniel, celebrando hoy el Día de los Enamorados, aniversario, casamiento, cuéntenos un poquito su historia Sí, bueno, primero le vamos a decir hola a todos y esto, hoy, 14 de febrero, Día de los Enamorados Nosotros celebramos no solo nuestro aniversario de conocimiento, de conocernos, sino nuestro matrimonio Porque el amor todavía existe, no solamente en el cine o en los libros, el amor existe en la vida real ¿Cuántos años llevamos juntos? 14 años ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo nació? Bueno, nos conocimos por las redes sociales, bueno, después nos conocimos, después ya viajó a Estados Unidos Regresó y después empezamos a salir formalmente el 14 de febrero del 2013 Pero hace 14 años que nos conocemos y desde 2013 que estamos en pareja formalmente ¿Y cómo han sido estos 14 años? ¿Por qué? ¿Toda una vida 14 años? Sí, bueno, sí, como todos, porque bueno, también deseamos objetivos y en la vida cotidiana también surgen dificultades como también surgen empatías, pero en nuestro caso es bueno porque venimos como los dos solteros sin hijos y entonces es como que pudimos emprender un objetivo en común Bueno, a celebrar ahora Sí, claro que sí A celebrar y a través del diario que la gente también se entere porque no contaron mucho Por supuesto, por supuesto, a través del diario No, 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 no contamos mucho porque era una ceremonia que era, que la queríamos mantener en privado para, por el tema del aniversario Que era 14 de febrero y no queríamos perder la fecha y en realidad medio como que no nos dio tiempo tampoco a los preparativos y todo Entonces decidimos aprovechar la fecha del 14, del 24, de 2024 y capaz con más tiempo hacer una celebración o una cuestión más comunicada a la gente que nos conoce Bueno, yo, Natalia y Naomi, celebrando hoy el Día de Enamorados, conmemorando este día, firmando en el registro civil Cuéntenos un poquito de ustedes su historia Bueno, nosotros, yo llegué acá en el 2018, duré un año solo y después logré traerme a mi familia Y bueno, hoy estamos acá 14 de febrero del 2024 y decidimos ir ya casando y nos conformando ya lo que es nuestra familia Ustedes son de nacionalidad venezolana, ¿por qué eligieron Carlos Paz? Principalmente yo, que fui el primero que me vine, elijo Carlos Paz porque tenía a mi mejor amigo acá Y después, bueno, mi esposa, obviamente, porque yo estaba acá ¿Ustedes ya venían casados de Venezuela? ¿Se volvieron a casar acá? No, nosotros estábamos en Venezuela viviendo juntos pero no casados Pero ya convivíamos ya hace 8 años y después decidimos formalizar ya lo que es acá en el casamiento ¿Tenemos hijos? Sí, tenemos a Maximiliano que nació en diciembre, el 14 de diciembre y Luciano ¿Y tenemos pensado abrir la familia o todavía...? Puede que haya uno más, puede que alguien nos conforme a toda vez ¿Por qué eligieron este día para casarse? Se eligió este día porque, bueno, ya que es el día de los enamorados Entonces, quise que quedara como plasmado eso, de que por ahí cuando nosotros estuviéramos ya mayor de edad Decía, bueno, nos casamos el 14 de febrero de 2024 Nosotros en este registro civil decimos que el matrimonio, más allá de ser un acto jurídico por el cual uno asume derechos y obligaciones Sí, en esencia, es un acto de amor y en esencia también es un acto de libertad Porque es la posibilidad que tenemos de elegir con tiempo partidario Las alianzas en la antigüedad se entregaban como símbolo de un pacto, de una unión El diseño de la alianza no nos permite establecer dónde empieza y dónde termina Entonces se decía que ese pacto era sin fin, era ineterno, que duraba toda la eternidad Se entregaba de un dental preciado, precioso, porque era en la época del trueque Entonces era lo que tenía valor en el recambio Nosotros decimos desde este registro civil Que como tenemos la posibilidad de decir lo que pensamos y lo que sentimos Invitamos siempre a los novios a que se hagan el intercambio por una hermosa declaración Gracias por ver el video